Todo aquel que piensa que la vida no es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piensa que está sola y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va encantando Regalino Sabroso Canta conmigo Y todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que está sola y momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que ama el tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Se fuera Se fuera Enciende, 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 enciende No te pecanse, no te pecanse Señorita, caballero Señorita, caballero Sáquenme las nenas a bailar Que ella baila y la goza Oye, dámelo un sobecito Sabroso Como me gusta Oye, cántala contigo Y todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que está sola y momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que ama el tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va encantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va encantando Ay, mamá Como baila esa nena Yo quiero mucho, mambo Mucho, mucho Se fue Zumba, zumba Siente melalera Siente melalera a bailar Ella baila y la goza Llego, que llego No te enganche No te enganche caballero Llega delante el momento Enciende, enciende, baila la goza A presa, a presa Oye, oí, salón y pelo La gente buena La gente buena Las nenas lindas Caballero Señorita No te enganche caballero 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 Gracias por ver el video.